Ahora, ¿ustedes tienen controles para las fiestas clandestinas este fin de semana? ¿Cómo estuvieron? Este fin de semana hubo mucho más controles, hubo un control mucho más severo. Pero lo que ocurre es que, nos dijo el propio secretario de gobierno en diálogo con nosotros el viernes pasado, existe una cuestión que es de disponibilidad de recursos. No se puede controlar absolutamente todo. El pergamino es bastante grande y vos te vas controlando en algún lugar, corres el riesgo de que haya algún evento en otro lugar. Y también es cierto que, si vos tenés, por ejemplo, un espacio amplio, un quincho, un garage, e invitas a que vengan 10, 12 personas, eso es prácticamente incontrolable. Lo que podés controlar son las fiestas, que según me informaron, no hubo este fin de semana ninguna. Sí deshicieron algunas reuniones el fin de semana pasado, que se acopló, ¿te acordás?, con el 25 de mayo, con el feriado Puente del lunes. Ahí hubo varias fiestas, encuentros de 15, 20 personas en algunos barrios. Pero no tengo conciencia de que este fin de semana, tengo entendido que los recorridos no detectaron ninguna. Lo que sí ha habido son denuncias de algunos vecinos, durante la semana pasada, de que había reuniones familiares, 7, 8, 10 personas en algún domicilio. Hay controles, también se hicieron fuertes controles. El pergamino, como vos sabés, está cortada al medio por el arroyo. Y, bueno, para conectarse de un lugar a otro hay varios puentes. Todos los puentes tuvieron controles prácticamente durante todo el día y gran parte de la noche. Se exigía el certificado de circulación al que fuera a pasar. Y también se controlaba, bueno, si alguno iba a hacer algún tipo de compra. Eso se controló. Se controló el tema del tránsito. Hubo fuertes controles durante prácticamente toda la semana. Te digo, he cruzado varias veces los puentes y he verificado y a toda hora ha estado la gente, sobre todo la gente de tránsito de la municipalidad, verificando el cumplimiento de las restricciones. De eso doy fe. Y también, sobre todo del área de habilitaciones del municipio, estuvo recorriendo los comercios que, según me dijo el propio director de habilitaciones, han tenido un cumplimiento ejemplar. Sí, sí. Igual que acá, digamos, hubo muchos controles. Y también, ¿no?, trabajan muchísimo controlando y la gente de tránsito, sobre todo, que son los que andan recorriendo, bueno, policía, etcétera, han controlado muchísimo. Y, bueno, la verdad que ha habido un operativo importante esta semana. Ahora, contándome, ustedes arrancaron fase 2 flexibilizada, ¿también cierra todo a las 20? Sí, es la normativa, obviamente, quedan abiertos. Ahora, los comercios de proximidad pueden seguir abiertos y pueden abrir los gastronómicos y repartir comida hasta las 23. Eso es lo que se pueden hacer. Pero, supuestamente, hay que ver si se cumple o no, pero supuestamente a las 19 solamente podrían estar circulando por la ciudad los esenciales y los que estén repartiendo comida, o sea, los que estén trabajando en ese momento. Hay que ver si eso ocurre, porque son casi las 19 y aquí, en el centro de la ciudad, hay un gran movimiento. Yo estimo que eso va a ser bastante laxo, también un poco porque es difícil modificarlo y establecerlo. Y además es difícil controlar persona por persona. ¿Cómo hacemos para controlar que cada persona que salga, sale por una cuestión completamente necesaria o porque es esencial? Es prácticamente imposible. Y si afectás eso, o si afectás todos los recursos para controlar eso, se te puede, digamos, escapar alguna otra cosa, como puede ser el hecho de la inseguridad, que acá en Pergamino, lamentablemente, no para de crecer. A eso no lo frena ni la pandemia, ni las restricciones. Hemos tenido robos de todo tipo. El viernes pasado robaron 25 mil dólares en la casa de una septuagenaria. Hay varios robos con violencia. Le robaron la moto a una persona que había ido a dejar flores a la tumba de sus padres en el cementerio. En el cementerio de Pergamino se han robado absolutamente todo. Las placas de bronce prácticamente no quedan ninguna. Y entonces, si afectamos todo a los controles de las restricciones por COVID y de la fase 2, se descontrola la cuestión de la inseguridad. Es algo que nos comentaban específicamente los que están a cargo del área. El secretario de Seguridad, Karim Dibb. El secretario de Gobierno, Juan Manuel Ricocini. Y el propio intendente municipal, Javier Martínez, han hecho hincapié en ese particular. Y por eso piden el cumplimiento por parte de la sociedad. Que sea la propia población pergaminense la que se cuide. Existe un porcentaje muy amplio que lo hace, que respeta a rajatabla. Y existe, como existe en todas partes, un grupo de gente también bastante significativo. Que no parece mostrarse demasiado de acuerdo con el cumplimiento. Y son los que al final terminan perjudicando a toda la sociedad. Porque si nos cuidáramos todos, sabemos que podríamos reducir los contagios. Pero bueno, lo que está ocurriendo es precisamente eso. Así que veremos qué es lo que pasa ahora con esta nueva medida, con la fase 2. Veremos si se cumplen las restricciones que tampoco existen para circular. Acordate que la semana pasada había restricciones para circular. Supuestamente solo se podía salir para ir a comprar mercadería. O para ir a trabajar los que eran esenciales. No se podía salir a pasear. Ahora se puede salir a pasear hasta las 7 de la tarde. Veremos cómo se maneja eso. Yo vi mucha gente hoy. Los bares repletos. Los restaurantes repletos siempre afuera, ¿no? Pero repletos. O sea que veo que hay un interés de la sociedad en salir y sociabilizar, lamentablemente. Absolutamente. Carlos, contame, última. Como periódico es muchísimo más grande que nuestra ciudad. Contame, ¿se han visto anticuarentenas en la ciudad? Sí, algunos hay. Había más el año pasado, vos sabés. Porque bueno, el año pasado la cuarentena fue larguísima. Acá no tuvimos un caso. Creo que estuvimos dos meses encerrados y no había ni un solo caso. El primer fallecido se da recién en agosto, a mediados de agosto del año pasado. O sea que se entendía más la cuestión. Viste que el 25 de mayo hubo una marcha. Y acá en Pergamino unas 50 personas se congregaron. Sí, 50, 40 personas se congregaron en la Plaza Merced. No solamente son anticuarentenas, sino que son negacionistas de la pandemia. Antivacunas. Bueno, más o menos como lo que vimos en otra parte. 50 personas en una ciudad de 100.000 habitantes. Yo lo que creo, sí, es que hay varios anticuarentenas, pero que ya no participan de las marchas. Es decir, que prefieren decir, mira, no cumplo, me junto con mi amigo, hago una cena en casa, venga mi familia. Pero ir a manifestarse políticamente en contra, y bueno, ya te lo digo, son entre 40 y 50 personas. Se juntaron el día 25 a las 5 de la tarde en la Plaza Merced, que es la plaza principal, la que está enfrente de la municipalidad, de la iglesia. Muy parecido también, como está en Salto, la plaza principal. Y ahí se congregaron. Y eran estas, ya lo habían congregado, lo habían convocado por redes sociales. Hay una persona en particular que se encarga de hacer estas convocatorias, que también hablaba en contra de las vacunas, y bueno, y todo lo que ya sabemos. Pero esa es la repercusión que ha tenido. O sea, visibles los anticuarentenas en pergamino no son demasiados. No sé cómo será por allá, pero calculo que será más o menos parecido. Nosotros hasta ahora no hemos tenido marcha de ese tipo, ni nada que realmente hayamos visto. Así que, por lo menos por lo pronto. Contame con respecto al hospital, ¿cómo están? El hospital está igual, está al 91% de su capacidad. Tienen derivados un paciente de COVID pediátrico que viene desde San Antonio de Areco hasta la ciudad, que está recibiendo tratamiento. Se han habilitado algunas salas que eran salas comunes, se han habilitado como para pacientes COVID, y la situación es dramática. La situación es dramática. Sé esto, desde una fuente del hospital, que en estos momentos hay una reunión por Zoom entre los responsables de las distintas áreas del Hospital San José. En este mismo momento se está realizando. Desde las 6 de la tarde, justamente para analizar la situación. Así que el hospital y las clínicas privadas también están estando muy, muy complejos. Bueno, Carlos, la verdad que te quiero agradecer muchísimo esta comunicación. Y, bueno, como siempre decimos y no nos cantamos de repetir, apelamos a la responsabilidad de cada uno. Cuanto más nos cuidemos, menos recursos van a tener que utilizar para ese tipo de controles y que realmente también se puedan abocar a esto de la inseguridad, que también es algo, es un tema siempre preocupante para todos los argentinos. Así que, bueno, Carlos, muchísimas, pero muchísimas gracias. Y espero, bueno, volver a tener otro contacto con vos para que, bueno, me cuentes qué pasó en esta nueva fase 2 flexibilizada con algunas cosas ahí en el medio que son distintas.